Buscaba al Señor mientras pueda ser hallado Porque en aquel día muchos lo buscarán Mas no lo encontrarán Yo dormía, pero mi corazón velaba A lo lejos escuché una voz que decía Aquí estoy, amada mía Ábreme la puerta Mi cabeza está llena de rocío Necesito de ti, oh amiga mía Mi corazón se conmovió Pues mi amado me buscaba Me levanté para abrir la puerta Y mi amado ya no estaba En las noches buscó en mi lecho Al que ama mi alma Lo busqué y no lo hallé Lo llamé y no me respondió Oh, 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 oh En las noches buscó a mi amado Al que ama mi alma Lo busqué y no lo hallé Lo llamé y no me respondió Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mi amado me buscaba Él necesitaba de mí Mi amado me buscaba Y la puerta no le abrí Mi amado me buscaba Mi amado me buscaba Y la puerta no le abrí En las noches busco en mi lecho La que ama mi alma Lo busqué y no lo hallé Lo llamé y no me respondió En las noches busco a mi amado Al que ama mi alma Lo busqué y no lo hallé Lo llamé y no me respondió Después de que los guardias de la ciudad Me encontraron y me golpearon Encontré a mi amado Y lo dejé conmigo para siempre Y lo dejé conmigo para siempre